El Cádiz Gourmet volverá a celebrarse el próximo año. Esta primera muestra de hostelería y restauración de la provincia de Cádiz, celebrada en Chiclana, ha dejado un muy buen sabor de boca, tenor de lo dicho por la organización. Y es que las cifras hablan por sí solas según sus promotores. Bienvenidos a este tiempo de Información en 8 Chiclana. Vamos a comenzar con ese relato de la información en un día en el que también han sido noticias estos otros asuntos. Un informe jurídico deja claro que no se podrán absorber a los trabajadores de las plantillas de limpieza, de edificios públicos, ayuda a domicilio y jardinería, tal y como viene diciendo el Gobierno Socialista. Así declaró, lo ha expresado hoy el portavoz del PP, que ha vuelto a recordar que esto lo llevan advirtiendo desde hace meses. El 80% de los equipamientos de playa estará a punto para la Semana Santa. Módulos, duchas, aseos y otros elementos estarán disponibles como medida para ofrecer al visitante una mayor atención en cuanto a servicios. La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha iniciado esta mañana estas tareas. Cádiz Gourmet tendrá una segunda parte y sus organizadores esperan que vengan muchas más. Las cifras de negocio, la afluencia de público en general y el desarrollo de la muestra no hacen sino ver el lado más positivo de un evento que busca ser una referencia del sector hostelero y de restauración. Juan Jesús Rus no defraudó en su pregón de la Semana de Pasión de Chiclana. Durante su alocución hizo un recorrido por los sentimientos, los detalles, las experiencias vividas y los instantes que representan algo muy especial para este cofrade. El colofón a los actos que se han venido celebrando la pasada semana con motivo del Día Internacional de la Mujer en Chiclana tuvo lugar con la entrega de reconocimientos a personas que han venido luchando por la igualdad a cargo de Asokum, la periodista Pepa Bueno y el comparsista Martín Ezares, nombres destacados del día. Lo avanzábamos al comienzo de nuestro informativo. Un informe jurídico deja claro que no se podrán absorber a las trabajadoras de las plantillas de limpieza de edificios públicos, ayuda a domicilio y jardinería, tal y como viene diciendo el Gobierno socialista. Así de claro lo ha expresado hoy el portavoz del Partido Popular que ha vuelto a recordar que esto lo llevan advirtiendo desde hace meses. Ese trasvase de empleados no puede hacerse de manera directa sino a través de un proceso selectivo y sin embargo el PSOE lo ha ocultado todo este tiempo según el PP. Los trabajadores de las empresas concesionarias afectadas por la municipalización no pasarán a formar parte de la plantilla municipal de manera directa, sino que el Ayuntamiento o en Sisa está obligado a llevar a cabo un proceso selectivo al que se deberán presentar los referidos trabajadores en libre concurrencia con el resto de chicaneros interesados. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PP, Andrés Núñez, un informe jurídico que echa por tierra el procedimiento anunciado por el PSOE para absorber a los trabajadores de la limpieza en edificios y colegios públicos, limpieza de jardines y ayuda a domicilio, según los populares. Esos trabajadores no podrían ser absorbidos por parte del Ayuntamiento, ya que, o de las empresas públicas, en este caso de Sisa o de Chicla Natural, ya que el acceso al Ayuntamiento, el acceso a una empresa pública, tiene unos requisitos de libre concurrencia y, por lo tanto, no puede ser, no es legal que una empresa que actualmente preste un servicio, sus trabajadores pasen directamente sin proceso selectivo al Ayuntamiento. Núñez ha explicado que los trabajadores perderían su puesto de trabajo y tendrían que someterse a un proceso selectivo público de acuerdo a principios de mérito y capacidad, tal y como certifican los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Es decir, y sería excesivamente llamativo, casual, de una coincidencia inexplicable, que si estamos hablando en total de 200 trabajadores aproximadamente, que esos mismos 200 trabajadores se presentaran a un proceso selectivo y que esos mismos 200 trabajadores fueran los seleccionados. Además, recuerda Núñez, la cuestión está basada en diferentes pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia Europeo. Por último, el portavoz popular ha matizado que en la Comisión Informativa todos los grupos municipales han votado a favor, excepto el PP, por lo que no saben si es porque no se han leído los informes o si están de acuerdo con estos trabajadores sean despedidos y pierdan sus puestos de trabajo, según ha sentenciado Núñez. Pues en referencia a ese proceso de municipalización, no debe pararse en absorber las plantillas de las empresas privadas que prestan servicio al Ayuntamiento de Chiclana. Esto lo dice Podemos de nuestra localidad, que afirma que una vez iniciado el proceso para municipalizar, creen que debería extenderse a otros servicios que ahora están externalizados. Y pone como ejemplo los de recogida de basura y limpieza viaria, que ahora realizan Urbaser y Bertresa, porque entienden que desde lo público se gestionan mejor estos servicios y además se aseguran los derechos de los trabajadores. Por eso, desde la agrupación electoral de Podemos-Chiclana reciben como una gran noticia que se inicia este proceso el jueves, con la intención de crear comisiones para estudiar la gestión directa por EMSISA. De hecho, y en este sentido, lo que han echado de menos desde la formación morada es que el Gobierno municipal continuase con la mesa por la municipalización. En esta línea creen que sería conveniente estudiar con urgencia también la gestión de deportes de aquí a dos años. Por lo pronto, para los dos servicios que se llevan al pleno del día 17, el edil Daniel Martín ha solicitado que se pueda invitar a representantes de las trabajadoras de los servicios a las comisiones de estudio. Y el 80% de los equipamientos de playa estará a punto para la Semana Santa. Módulos, duchas, aseos y otros elementos van a estar disponibles como medida para ofrecer al visitante una mayor atención en cuanto a servicios. La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha iniciado esta mañana estas tareas. La Barrosa y Santipetri comienzan a contar ya con módulos, duchas, aseos y otros elementos que han sido distribuidos hasta sus puntos de montaje para que estén a disposición de usuarios y bañistas a partir del próximo fin de semana, en el que se espera la primera oleada de visitantes con motivo de la Semana Santa. Las labores de montaje se prolongarán hasta el próximo viernes. Según ha recalcado hoy el Delegado Municipal de Medio Ambiente, será el primer año que en Semana Santa se monte el 80% de la infraestructura que luego podrá disfrutarse en verano, incluyendo los servicios de salvamento y socorrismo que prestará Cruz Roja. Tan solo quedará por el perfil de la playa o por las condiciones de la dinámica litoral y los temporales las que se hayan considerado oportuno reservar. A partir del próximo fin de semana, los usuarios de La Barrosa y Santipetri verán instalada toda la infraestructura que incluye los aseos de la primera pista, el de discapacitados de Cruz Roja y el del Complejo Atlántico. El que ya existe en los apartamentos de La Loma del Puerco permanecerá en esa ubicación completamente operativo hasta el verano, cuando volverá a trasladarse a la zona de arena. Las pasarelas de acceso a la arena también se instalarán en su integridad en un 80%, al igual que las tuchas, por lo que estarán a disposición de los usuarios más de una veintena. Además, algunos chiringuitos también se preparan para acoger a los visitantes durante Semana Santa. Y atentos a este asunto, porque un equipo de desactivación de la unidad de buceo de Cádiz, perteneciente a la Armada y con base en la estación naval de Puntales, ha neutralizado lo que parecía ser un proyectil de 120 milímetros de calibre que fue hallado en la playa de Santipetri y que fue comunicado por la Guardia Civil. En una nota, la Armada ha indicado que los hechos tuvieron lugar este domingo, cuando la Benemérita dio aviso al Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima de la Armada en Cartagena, que a su vez activó a un equipo desactivando un submarino de la unidad de buceo de Cádiz para su traslado al lugar del incidente. La Guardia Civil, por su parte, acordonó la zona debido a la gran afluencia de personal civil que se encontraba en la playa y a la proximidad de núcleos urbanos. Se decidió finalmente trasladar el proyectil a uno de los campos de explosivos del campo de adiestramiento en la Sierra del Retín, en Bárbate, para su neutralización. Según han indicado, esta decisión evitó un bloqueo prolongado de la playa y a su vez aseguró al personal que se acercó a la zona por curiosidad, minimizando el impacto que de otra manera habría tenido en el uso cotidiano de la playa. El Cádiz Gourmet volverá a celebrarse el próximo año. Esta primera muestra de hostelería y restauración de la provincia de Cádiz, celebrada en Chiclana, ha dejado muy buen sabor de boca a tenor de lo dicho por la organización. Y es que las cifras hablan por sí solas. La mayoría de los expositores han tenido un éxito total en efectividad en lo que es relaciones comerciales y ha habido incluso algunos de ellos que ayer nos comentaban que habían tenido un problema de producción porque habían vendido toda la producción del año y estaban teniendo que duplicar la producción. En estos días, Chiclana ha tenido la oportunidad de mostrar parte de sus vinos, salinas, esteros, dulces y productos típicos en una muestra en la que hubo actividades para todos los gustos y sabores, de la mano de algunos de los mejores cocineros, hosteleros y restauradores de la provincia. Ha habido una gran participación de profesionales que ha sido algo sorpresa, o sea, ha sido algo satisfecho por nosotros y el objetivo que teníamos que alcanzar, que fuera muy profesional, más la participación de la ciudadanía. Por lo tanto, gracias tanto a unos como a otros. Ya estamos trabajando, es decir, que ya hemos empezado a trabajar. Hay una treintena de empresas contratadas desde el mismo día del cierre. Algunas que tenían un stand nos han pedido stand doble. Incluso algunas nos han pedido un 2 stand doble y una zona BID donde hacer el intercambio comercial, ya que, por lo visto y según ellos, ha sido una feria muy importante comercialmente hablando. Y por la parte del Ayuntamiento de Chiclana, su delegada municipal de Fomento se ha mostrado satisfecha por el resultado de este evento profesional. Queremos que Chiclana también sea un referente por el turismo gastronómico y en sus vinos y esta iniciativa nos ayuda a dar un paso más para lograr el objetivo que nos venimos marcando. Cádiz Gourmet tendrá una segunda parte y sus organizadores esperan que vengan muchas más. Las cifras de negocio, la afluencia de público en general y el desarrollo de la muestra no hacen sino ver el lado más positivo de un evento que busca ser una referencia del sector hostelero y de restauración. Los estudiantes ya cambiando de asunto que acuden al Instituto Picasso lo pueden hacer ahora de manera más cómoda gracias a los dos nuevos acerados que se han construido en el antiguo recinto ferial de La Longuera. De esta forma los estudiantes podrán acceder al centro educativo por la puerta trasera. Esto que ven es el acerado que se ha construido para que los estudiantes del Instituto Pablo Ruiz Picasso puedan acceder de manera más cómoda a este centro educativo. Hasta hoy era un problema en días de lluvia poder transitar por esta zona a causa del agua y del barro. El Ayuntamiento de Chiclana a través de la Delegación de Vías y Obras ha ejecutado en los últimos días estos dos nuevos acerados en el antiguo recinto ferial de La Longuera con el objetivo de facilitar el acceso al Instituto Pablo Ruiz Picasso por la puerta trasera. La Delegada Municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier, ha explicado que este nuevo acerado era una demanda de estudiantes y profesores del Instituto que tenían que sortear enormes charcos para poder acceder al centro educativo en épocas de lluvias. Y no solo eso, en días de viento de levante suponía un impedimento por el intenso polvo de arena que tenían que soportar estos jóvenes cruzando por el antiguo recinto ferial de La Longuera. Extenso pregón el de Juan Jesús Rús, que sin embargo resultó ser una exposición muy íntima y a la vez muy bien entendida por el numeroso público que se congregó en torno a esta exaltación de la Semana de Pasión. Un recorrido de sentimiento, fervor y conocimiento detallado de las hermandades y de las imágenes que recrean la pasión en Chiclana. Este martes a las 10 de la noche, esta casa, Ocho Chiclana, ofrecerá la retransmisión de este pregón. Juan Jesús Rús no defraudó en su pregón de la Semana de Pasión de Chiclana. Durante su alocución hizo un recorrido por los sentimientos, los detalles, las experiencias vividas y los instantes que representan algo muy especial para este cofrade. Rús fue desgranando su pregón con una proyección de imágenes de las hermandades que procesionarán en escasos días por las calles. Días en los que podremos ver por primera vez a la Hermandad de la Oración en el Huerto que saldrá con la Virgen de las Angustias desde la parroquia de San Sebastián. Es casi imposible imaginarse la práctica de la Semana Santa sin el Via Crucis, el camino de la cruz, la fe que ilumina las tinieblas del pecado. En el seno de las hermandades, poco a poco van concluyendo sus pregones, exaltaciones y cultos. En su pregón, Juan Jesús Rús destacó las tallas de la Virgen del Carmen y la Virgen de los Remedios en un año en el que se celebra un siglo de su proclamación como patrona de la ciudad por parte del Papa Benedicto XV. Por primera vez este domingo de Ramos tendré la dicha de rendir mis saludos a María Santísima de las Angustias en la parroquia de San Sebastián. No es un domingo cualquiera, es un domingo en el que la espera se hace reencuentro y con ello cumplimos con el rito que cada año nos lleva a convertir mi pueblo en el epicentro del amor por Dios. El acto se cerró con la recepción por parte de Juan Jesús Rús de la talla de un Cristo que le entregó el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Rodríguez Tenorio. Ocho Chiclana les ofrecerá íntegramente este martes a las 10 de la noche el pregón de la Semana Santa de nuestra ciudad tal y como viene haciendo durante estos días previos a la Semana de Pasión. El colofón a los actos que se han venido celebrando la pasada semana con motivo del Día Internacional de la Mujer en Chiclana tuvo lugar con la entrega de reconocimientos a personas que han venido luchando por la igualdad. Entre ellos, nombres tan conocidos y reconocibles como la periodista Pepa Bueno, directora del programa de la cadena SER Hoy por Hoy, que fue merecedora, según la Asociación de Mujeres ASOCUM, de esta distinción en su lucha por la igualdad. Yo soy periodista, las facultades están llenas de chicas, las redacciones están llenas de mujeres y ahora mismo no hay ninguna mujer dirigiendo un periódico en España de ámbito estatal, no hay ninguna mujer dirigiendo una cadena de radio de ámbito estatal, no hay ninguna mujer dirigiendo una televisión de ámbito estatal y están llenas las redacciones de mujeres y están llenas muchas delegaciones provinciales de mujeres tan valiosas como Lourdes y como muchas otras. Otro de los nombres propios fue el del autor de Carnaval, Antonio Martínez Ares, al que uno de los reconocimientos le llegaba por el hecho de ser hombre y demostrar su compromiso por la igualdad y por una equidad real entre hombres y mujeres. Escribí un paso doble sobre el maltrato y una comparsa que seguramente todos recordaréis que se llamaba Los Piratas. Desde entonces ha llovido muchísimo y yo pensaba que era una canción que era muy necesaria y justa pero sobre todo necesaria en ese momento. Pasaron pocos años después y en 2003 otra canción que se llamaba María se ve las calles que popularizó Pasión Vega, también intentamos con ella hacer ver que otro mundo era posible. El acto también contó con otras personas homenajeadas como la profesora del Instituto Fernando Quiñones, Ana Martín Álvarez y la integrante de ASOCUM, Cristobalina Gómez Pérez. Y cita con la cultura, los amantes de la música clásica están de enhorabuena porque para este viernes está previsto un concierto de música sacra en la Iglesia de San Juan Bautista a cargo del coro y Orquesta Renacer de los Afectos. Será uno de los platos fuertes de la programación de eventos de estas características que ofrece la oferta de la Delegación Municipal de Cultura. La Iglesia de San Juan Bautista acogerá este viernes la música de la Orquesta Renacer de los Afectos a partir de las 9 y media de la noche. Kiri, Credo y Dixit Dominus de Antonio Vivaldi serán interpretados por esta afamada agrupación que ofrecerá una actuación que será gratuita hasta completar aforo. Renacer de los Afectos es un proyecto musical de recuperación e interpretación de la música con fundamentos históricos. Inició su andadura hace 6 años y está integrado por una joven orquesta formada por estudiantes de Chiclana, San Fernando y Cádiz. Dirigida por el violinista Carlos Jaime y un coro de estudiantes y profesionales dirigido por la profesora Inmaculada Dorado. Hemos creído muy interesante hacer un programa completo dedicado a la música sacra de este compositor. Compositor del cual se conoce toda su obra, pero básicamente su obra instrumental. Ahora afortunadamente ya están apareciendo las óperas y la música sacra está saliendo también a la luz y es verdaderamente una obra impresionante. Hemos seleccionado tres de sus obras sacras, tres de sus principales obras, que son el Credo, el Kirie y el Dixit Dominus. Habrá un segundo concierto de apertura de la Semana Santa que se desarrollará el sábado, también a las 9 y media de la noche en la Iglesia de San Juan Bautista. En esta ocasión la protagonista será la Orquesta Sinfónica del Aljarafe y el Coro Nova Nerta dirigido por el chiclanero Juan Luis Lorenzo. Indicar y resaltar que ambos conciertos pertenecen o forman parte del programa Al Arte que desde la Delegación de Cultura promovemos, apoyando a todos los artistas chiclaneros que tengan su sitio y su protagonismo en nuestra ciudad y en el Teatro Moderno. De esta forma se cierra este reducido ciclo musical con el que se inicia la Semana Santa y que supondrá también el final de la temporada de invierno de la Delegación de Cultura. Y este fin de semana se han llevado a cabo en Chiclana las decimoterceras jornadas andaluzas de asociaciones de drogodependencias, sida y patología dual. Renovación del movimiento asociativo y responsabilidad social fueron los temas que se abordaron en esta cita en la que la Federación Andaluza Redes se encargó de su organización. Varias ponencias y charlas han abordado estos temas en los que se está haciendo una llamada de atención en torno a un problema que sigue estando ahí. Aunque en los últimos años, con medidas preventivas, se está haciendo disminuir el problema de la drogodependencia ahí en otras materias en las que, sin embargo, aumenta. De ahí que no se pueda bajar la guardia, tal y como concluyeron en decir muchos de estos conferenciantes y el propio alcalde de Chiclana que estuvo presente en la inauguración de estas jornadas durante el fin de semana. De las 34 asociaciones que hay en Andalucía trabajando contra la droga en la provincia de Cádiz hay 17. Deportes. El atleta del club atletismo Chiclana Jesús Manzanares se proclamó el domingo campeón de España de campo a través en la categoría mayores de 55. Tras proclamarse hace unas fechas en Roquetas de Mar campeón de Andalucía, ahora ha sido en la localidad zaragozana de Calatayud, donde el segoviano, afincado desde hace años en Chiclana, ha alcanzado nuevamente la gloria deportiva. Ese deportista, que viene de superar una lesión que le impidió participar en el campeonato de España de media maratón, al principio no las tenía todas consigo, si bien poco a poco empezó a encontrarse bien lo que le llevó a la victoria final. Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué les parece si repasamos los principales argumentos informativos del día? Son estos. Un informe jurídico deja claro que no se podrán absorber a los trabajadores de las plantillas de limpieza, de edificios públicos, ayuda a domicilio y jardinería, tal y como viene diciendo el Gobierno socialista. Así de claro lo ha expresado hoy el portavoz del PP, que ha vuelto a recordar que esto lo llevan advirtiendo desde hace meses. El 80% de los equipamientos de playa estará a punto para la Semana Santa. Módulos, duchas, aseos y otros elementos estarán disponibles como medida para ofrecer al visitante una mayor atención en cuanto a servicios. La Delegación Municipal de Medio Ambiente ha iniciado esta mañana estas tareas. Cádiz Gourmet tendrá una segunda parte y sus organizadores esperan que vengan muchas más. Las cifras de negocio, la afluencia de público en general y el desarrollo de la muestra no hacen sino ver el lado más positivo de un evento que busca ser una referencia del sector hostelero y de restauración. Juan Jesús Rús no defraudó en su pregón de la Semana de Pasión de Chiclana. Durante su alocución hizo un recorrido por los sentimientos, los detalles, las experiencias vividas y los instantes que representan algo muy especial para este cofrade. El colofón a los actos que se han venido celebrando la pasada semana con motivo del Día Internacional de la Mujer en Chiclana tuvo lugar con la entrega de reconocimientos a personas que han venido luchando por la igualdad a cargo de Asokum. La periodista Pepa Bueno y el comparsista Martín Ezares nombres destacados del día. Bueno, ya nos queda tan solo hablarles del tiempo, previsión meteorológica para las próximas horas. Nos marchamos, no sin antes recordarles que llega enseguida nuestro compañero Antonio Verdugo con su programa Escuela de Deportistas dedicada al deporte base de Chiclana. Pero antes, nos vamos a marchar con el baile y el talento de un chiclanero, de un bailador como Manuel Ramírez que lo tuvimos este fin de semana y donde las cámaras de 8 también estuvieron presentes. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, misma hora. ¡Aplausos! 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 El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Para este martes suben las temperaturas mínimas ligeramente hasta los 11 grados. La máxima se situará en las horas centrales del día en los 15. Cielos cubiertos que no traerán lluvia, aunque como podrán ver en los gráficos de abajo, en los próximos días no se descarta que caiga algo de agua. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.